hola qué tal el día de hoy haremos un vídeo diferente haremos un trasplante de un arbolito de jade o como más lo conozcan en esta hermosa vaquita que la adquirimos por amazon igual les dejaré la información para que ustedes puedan ir a investigar o si les gusta pueden ir a comprarla para empezar vamos a ir rellenando la con piedra volcánica esto lo hacemos más que nada para que no se encharque lo que es el agua y tenga mejor drenaje al momento de regar nuestro arbolito de jade bueno ahí para empezar vamos a necesitar lo que es un bol para poder quitar toda la tierra que tiene nuestra plantita y como pueden ver nuestra vaca tiene suficiente espacio así es que le vamos a seguir echando más piedra volcánica para que quede muy bien apretada nuestra plantita como ya les había comentado retiraremos lo que es el exceso de tierra del arbolito de jade esto es para verificar que no tenga algún hongo o algún germen nuestro arbolito y vamos a dejar suelta toda la raíz para que ella se vaya adaptando a lo que es su nueva matera ahí le vamos a ir quitando las hojas que están en mal estado en algunas ocasiones vienen amarradas lo que son sus raíces esto lo hacen para que las plantitas no crezcan y queden de un tamaño siempre pero en esta ocasión verificaremos quiero aprovechar para invitarlos a que me sigan a todas mis redes sociales y se suscriban a lo que es mi canal y compartan con todos amigos y familia ahí vemos que la plantita está en muy buen estado así que la tierra que le quitamos podemos seguir utilizando la seguimos ahí estamos midiendo con de qué forma va a quedar lo que es nuestra vaquita y como vemos que todavía le sobra un poco de espacio vamos a seguir agregando un poquito más de extracto este extracto nosotros lo adquirimos en home depot pero ustedes pueden comprarlo en línea o en diferentes tiendas donde vendan cosas relacionadas con las plantas igual nosotros no somos expertos en plantas pero les muestro lo que yo hago con estas hermosas plantas y me ha funcionado bastante seguimos con el vídeo ahí vamos a ir midiendo poco a poco y si vemos que le hace falta un poco más de tierra irle agregando un poco más de tierra o irle calculando cómo es que va quedando mejor nuestra planta en su nueva materia por supuesto la verdad es que a mí me encantan todas las materas de figura así que les dejaré en la descripción donde pueden ir a conseguirlas o si tienen cerca de su domicilio algún home depot ahí yo consigo todo mi material para mis plantas y ahí ya vamos midiendo lo que es nuestro arbolito de jade para ver cómo va quedando y ahí le agregamos más tierra recuerden que tiene que quedar muy apretadita y les recuerdo que no se excedan en el riego ya que estas plantas no necesitan de mucho riego ya que son de la familia de las suculentas y estas plantas almacenan agua en sus pequeñas hojas ya por último quiero invitarlos a que de verdad compartan esto si realmente les gusta y no solo vean mi vídeo sino que además comenten les muestro el pequeño resultado que nos quedó con nuestra hermosa vaca miren igual si les agrada algún modelo en especial háganme saber en los comentarios y haremos otro tipo de arreglos con lo que es nuestras plantas y nos vemos en otra próxima aventura hasta la próxima